esto sucederá en el capítulo 27 de la telenovela perdonan nuestros pecados ángela está dispuesta a arriesgar su vida para proteger la de aurora armando sigue fingiendo en estar muy preocupado por ella asegurándole que fuentes no le está dejando más alternativas en lo que ángela le hace saber que tampoco quiere pisar la cárcel y sería capaz de llevarle ese dinero el canalla de armando le hace saber que se siente muy orgulloso de ella por ser muy valiente irene por su parte le comenta a su hermana todo lo que están haciendo sus hijos para poder encontrarla ella se llena de mucha nostalgia y asegura que quiere estar con ellos nelson llega a visitar a don armando y le pregunta qué le pasó pero este de mala gana le dice que no lo llamó para hablar sobre su salud sino para saber sobre su hija en lo que éste le garantiza que hizo todo lo que le había pedido luego le entrega la carta que mandó flor en lo que ésta le hace saber que clemencia es muy dura con elza lamberto se sorprende de ver a su hija aurora en la casa ella le confiesa que tuvo varios inconvenientes con su marido y está considerando seriamente si continúa o no con su relación lamberto le pide que piense bien las cosas en especial porque está actuando muy injusta luego no pierde la oportunidad para recordarle que andrés está encerrado por su culpa aurora se niega en hacerle caso y le exige que se vaya de la casa porque únicamente llegó para hablarle de andrés en lo que lamberto le aconseja que no se deje influenciar por su madre aurora se va muy enojada por otra parte nora está muy feliz de cómo le queda el vestido que elza le regaló pero al escuchar la voz de su madre le pide a elza que la ayude a ocultarse clemencia entra a la habitación y exige ver a su hija pero elza le responde que fue a hacer todo lo que ella le había pedido ángela llega a ver a fuentes para entregarle el dinero pero este le exige que empiece a desvestirse porque nuevamente pasarán la noche juntos ángela se niega en estar con él pero fuentes intenta satisfacer sus necesidades diciéndole que todo fue parte de un plan que hizo con armando ángela queda muy sorprendida y le asegura que armando no le comentó nada de eso y seguramente debe ser mentira gerardo recibe una llamada misteriosa horacio decide confesarle a su amigo el lío que trae en su cabeza al haberse fijado en la mujer de su hermano sin embargo le tomó por sorpresa saber que tuvieron problemas en su primer día de casados elza decide asinterarse con flor comentándole que antes de llegar a esa casa supo donde se estaba quedando su mamá ya que éctor la había rescatado del centro psiquiátrico flor se pone muy contenta pero son interrumpidos por iván él se queda muy extrañada y le pregunta a dónde va él le responde que saldrá a dar una vuelta así que ella le propone que de vez en cuando invite a su tía porque siempre anda de muy mal genio iván no pierde la oportunidad de decirle que ella tiene mal carácter pero es una excelente persona una vez que se va elza asegura que ese tipo está ocultando algo y desea poder averiguarlo gerardo llega a casa de fuentes para salvar a su madre mientras que ésta da muchos gritos su hijo gerardo la defiende sin saber que su madre trae un arma y está dispuesta a ponerle fin a todos los chantajes de fuentes gerardo le pide que no cometa una locura para poder denunciarlos pero fuentes se aprovecha de eso y le dice a ángela que ella y aurora también irán a la cárcel por haber mentido en la declaración de andrés ángela opta por dispararle mientras que gerardo iba de salida y regresa descubre que el comandante ha perdido la vida por otra parte estela está muy desesperada por estar con sus hijos así que le comenta a héctor y a su hermana que está dispuesta a enfrentar armando con una buena estrategia elza no queda conforme con la versión diván y comienza a observarlo desde la distancia pero se lleva una gran sorpresa cuando descubre que su prima se está besando con él gerardo está decidido en llamar a la policía pero su madre le pide que le guarde el secreto por temor a ir a la cárcel e inventa que fuentes la tenía amenazada sobre su declaración de andrés y su condición era que pasaran la noche juntos pero ella trató de taparle la boca ofreciéndole dinero y aún así se atrevió a obtenerla a la fuerza el padre reinaldo llega a buscar a una persona de alta confianza para pedirle que lo ayude con una situación gerardo le pide explicaciones a su madre ya que no era la primera vez que frecuentaba a fuentes en lo que ella le hace saber que la casa le pertenece a armando y este fue quien le prestó el dinero para poder negociar con fuentes gerardo queda cada vez más confundido pero esta le sigue asegurando que no quería que más personas estuvieran involucradas gerardo trata de calmarla prometiéndole de que él mismo se va a encargar de fuentes domingo le pregunta a su hermano martín si su madre va a regresar por lo que éste le dice que con los anuncios que pusieron de pronto alguien la encuentre andrés hace una nueva amistad en la cárcel y ambos comparten porque terminaron en ese lugar gerardo va a un sitio muy lejano para deshacerse del cadáver de fuentes mientras que ángela limpia toda la casa para no dejar evidencias carlos trata de convencer a aurora para que retomen su relación pero ellas se nieguen a aceptarlo excusándose nuevamente con las atenciones que tuvo con marina gerardo a pesar de no estar de acuerdo con la decisión de su madre le avisa que se deshizo del cuerpo de fuentes y de su auto ella le pide perdón por haberlo arrastrado a sus problemas el se enfrenta a nora por la aventura que mantiene con su padrastro ángela le agradece a su hijo por todo lo que hizo por ella pero este muy indignado le hace saber que no deben contar nada de lo que sucedió nora trata de confundir a elsa por miedo de que ella se lo diga a su madre pero ella le pide que aprenda a confiar en ella aún así nora sigue negando todo gerardo toma sus prendas de vestir y las quema pero en su cara se nota que está muy indignado de haber hecho todo eso por otro lado armando se pone muy feliz al saber que ya le van a dar de alta nelson encuentra los anuncios de la desaparición de la señora estela elena le llama la atención a su marido por mentirle descaradamente pero este le hace saber que tuvo una emergencia y por eso no había llegado lily los interrumpe diciéndole que ya don armando acaba de llegar elena corre a saludar a su padre mientras que gerardo le menciona que va a volver al hospital estela le comunica a silvia que le agradó mucho haberla conocido y que ahora que van a ser abuelas por parte de sus hijos deben seguir emparentando silvia les responde que nunca se imaginó que ella era una persona tan buena ángela encuentra un reporte de la desaparición de estela a lo que su empleada le hace saber que se lo dieron en el mercado carlos le comenta a su hermana lo distante que está aurora por todo lo que pasó pero meche le dice que ella no considera que deban llevar eso al extremo así mismo le promete que va a hablar con aurora para ver si puede hacer algo por él carlos la abraza y le agradece por ser una excelente hermana irene llega a casa de armando para avisarle que su hermana ya apareció los niños se ponen muy contentos pero armando queda con una cara de tragedia y le pregunta cómo la encontraron así que irene le responde que todo fue gracias a uno de los afiches que hicieron sus él se trata de arreglar la relación que lleva con su prima nora y nuevamente le promete que ella no va a decir nada a lo que nora le responde que siempre se sentía muy sola y por eso le cuesta confiar en la gente armando está muy preocupado ya que irene lo presiona para que vaya a buscar estela por otro lado antonia recibe el recado de elza y decide mantener el contacto para poder localizarla meche llega a ver aurora y trata de convencerla para que vuelva con su hermano carlos andrés se relaciona con otros tipos gerardo mientras atiende a uno de sus pacientes carga con gran remordimiento irene busca a la señora miriam por el caso de la señora estela carlos se lleva aurora a un lugar para darle una sorpresa estela se presenta ante armando pero queda paralizada de miedo al recordar todo lo que le hizo hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción ya está y y ¡Gracias!